Las historias merecen ser contadas una y otra vez, porque en ellas descansan nuestros sueños. Sueños de luchas, de participación, de democracia y libertad. Radio Unlar nace con ese propósito, el de contar historias, para que vos las vivas una a una como si fueran tu propia historia. Es bueno mirar atrás y pensar en lo que vivimos, en los aciertos, en las emociones compartidas y en las cosas que nos conmovieron. Hoy, 21 años nos separan de nuestro nacimiento y nuestros sueños siguen intactos, igual que ayer, igual que siempre. Porque nuestro compromiso es con vos, que estás del otro lado, con los sueños, esos que te impulsan a diario para hacer de este un lugar mejor. Nuestro objetivo no es solo llegar a tus oídos, lo que nos motiva es ser tu propia voz. Crecimos como personas, como profesionales, como sociedad, como ciudadanos. Crecimos como riojanos. Por eso, mirar lo que vivimos nos ayuda a mejorar, con autocrítica, para aprender de nuestros errores, pero también para potenciar nuestros aciertos. Fueron años de experiencia, que nos sirvieron para potenciar y llevar adelante nuestras ideas. Queda mucho por hacer, y entre todos, vamos a lograrlo. FM 90.9 Radio Unlar Con vos, con vos.